Dios y patria, es un honor ser policía. Saludos respetuosos a todos los policías de la patria. Informarle que desafortunadamente a todos los colombianos, esta mañana, en medio de actividades operacionales para capturar a delincuentes del Clan del Golfo, en el Urabá, Chocuano y Antioqueño, fue asesinado por esa estructura delincuencial un gran compañero de nosotros, de la Dijín, un intendente, intendente que trabajaba en un equipo especial de la Operación Cóndor, reitero, para dar captura a delincuentes de esa organización, especialmente de narcotráfico. El intendente Rivero, con 18 años en la Policía Nacional, uno de los funcionarios de mayor experiencia de mayor experiencia en la lucha contra el narcotráfico de la operación que se desarrolla contra esta organización delincuencial. También, con nuestras fuerzas militares, hemos venido desarrollando desde hace varios días una operación en Ituango. Daremos mayor información con el señor ministro de la Defensa en las próximas horas. Hay varios neutralizados, armamento. En esta zona de Ituango, quiero indicarle a ustedes que delinque la estructura Rubendarío Ávila. Esta estructura depende directamente de un narcotraficante del Clan del Golfo, que se conoce como Chiquito Malo. En esa zona también de narcotráfico, de laboratorios y de cultivos de coca. Ahora, Gonzalito, quien tiene la responsabilidad delincuencial sobre la zona del Bajo Cauca y algo de Córdoba, delinque dando instrucciones también para cometer homicidios de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Han ordenado también acciones contra la fuerza pública en veredas y también en el casco urbano de Ituango. Ahora, desde la captura de Otonier en la Operación Osiris, son más de 200 las capturas contra esta organización. Dentro de nuevas estructuras, reitero, la Operación Córdoba, que es una operación diferenciada que va específicamente en cuatro áreas contra los cabecillas de ese reducto que queda del Clan del Golfo. Chiquito Malo, Flechas, Brian y Gonzalito. Sobre esos cuatro cabecillas nos estamos enfocando en la Operación Córdoba. Mandarle un saludo respetuoso a la familia del Intendente Edward Rivera, a todo el equipo que trabaja con él. También, llame ahora a varios compañeros de la Embajada de los Estados Unidos para que activemos precisamente un grupo de investigación para dar con los responsables de este homicidio. Le estaremos informando más adelante de los avances de cómo continúan las operaciones en Acarní. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.